Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video jugando a GetOnline Y hoy estamos aquí en una carrera troll Para Zoco, porque Es la quinta o la sexta carrera troll que juego Porque no había jugado antes ninguna en mi vida Y dice Hecha por Josemi Y Tipe Only Osiris, saludos Zoco ¿Quieras carrera troll? Pues aquí la tienes Y bueno, vamos allá Como veis es GTA Y vamos allá Yo no la he jugado a GetOnline Yo no la he jugado a GetOnline Entonces hacia el club y estuve mirando Y vi esta carrera Y otras más Entonces dije Vamos a grabar Vale Esto ya debe ser troll Porque como A no ser Que este en el punto abajo A no ser A no ser Que este en el punto abajo Bueno, nos tiramos Para ver si es que esta abajo Porque os recuerdo que es una carrera troll Vale, pues no Vale, pues no No esta abajo Vale, pues no Es que no se como que el que va Llegamos hasta allí Sin coger guarra Y sin coger guarra Y esto Nos hemos dejado Mañana a lo mejor Os traigo una carrera En directo Troll En GetOnline En GetOnline En GetOnline Vale, ya sabemos Que por el primer tubo Que hemos ido No es Ay Mirad Ay, que explota Bueno, no explote Menos Ja, ja, ja Vale, que ya no es Porque es que Es que Que no es No solo nos queda Este otro Y tiene pinta de que va a ser este La madre Vamos a volver a intentarlo Vale Vale Y si queréis Este Adiós Vale Yo voy a ir Ya por este Creo que le va a ser Troll Pero como Lo haya cogido A la primera Dan Este Troll Madre mía He corrido Todo Para nada Vale Vamos Vamos Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Madre mía como tengo el coche! Son cuatro vueltas como veis Cerca del punto porque el coche tenía hecho unos arros ¡Ay! ¡Ay! ¡Mirales! ¡Pem! Creo que he recargado el punto para nada Pues si me hubiese dejado car... Creo que... No... No... No está abajo Estoy seguro de que no está ahí abajo De que no está abajo Pero me parecía ver algo Que estaba ahí abajo Uy Otra... ¡Ostri! ¿Dónde está? Se me fue... ¡Ay! ¡Mien! ¡Haggoci! Ay ¡Pem! El Ya En Los ¡Suscríbete! 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 Es mal que voy a coger el punto de aquí, tío ¡Madre mál! ¡Oh, mi nombre! ¡Oh! ¡Vaya salvada! ¡Ahí vamos! ¡Ahí que no quiero explotar! ¡Por aquí! ¡Ahí! Vamos a intentar lanzar a la primera ¡Ojo eh! ¡Hacer! ¡Hacer! Vale ¡Hacer! ¡Oh! ¡Hacer! 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 Ya, esperad Un momento que tengo Aquí he abierto El social club 2,47 km Pero mal A lo mejor chicos A lo mejor No os prometo nada Pero a lo mejor en el directo Si es que lo hago De mañana A lo mejor En vez de estar Con Con Mi amigo Un embuchil poderoso A lo mejor Inté A lo mejor Porque A lo mejor Me lo venderá A lo mejor mañana Si es que mañana no puede Va a venir aquí A mi casa A hacer carreras Trollen Directo Porque el A lo mejor Me venderá Un T20 Y un Visionary Grotti Para mi Personalizados Amén Amén Aún no me acabé La tortilla francesa Que me hizo hace un rato Que me hizo hace un rato Serio tío que ahora no soy capaz de pilar bien el puñetero Un Warright Un Warright Ya sabéis que yo no tengo El Visionary Grotti Personalizado Ni el T20 Joder En serio tío Que ahora no se acaba ni De encarar bien el puñetero Warright O se me va O se me va para abajo O se me va para arriba O llego sin farza O me quedo sin farza Y Y me cae Y se me cae Aquí no se que pasa Así que vamos Para allá Vale bien Lo llevamos bien Y ya solo nos queda Dos puntos de control Por cierto El domingo Seguramente Que Que tenga actualizado El Rainbow Six A lo mejor Y lo podré traer al canal No lo sé Porque estos días No lo puedo utilizar No sé por qué Pero Y eso que Tengo muy buen internet Dicía que Que no Que no llegaba Suficientemente El internet Y lo que hice Fue Eliminar El archivo De actualización Ir al juego Darle a buscar Actualización Y me aparecía Y ahora ya va bien Pero Aún no lo tengo Actualizado Y tendré que dejar La play El sábado Toda la noche Incendida Como había Hecho Antes Y actualizar El juego Y traerlo Al canal Y así es Como se coge Ahora las medas Bueno Chicos Espero que Les haya gustado Si es así Dejar un buen like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo video Adios Adios